¡Qué gran iniciativa! Continuamos con más deportes. El presidente de la Liga de Softball, junto a algunos líderes deportivos, toman iniciativa para iniciar este deporte con muchos protocolos de bioseguridad. En una prueba piloto que tanto jugadores como fanáticos manejaron el distanciamiento, lavado y desinfección de manos, tapabocas, toma de temperaturas y otras actividades de precaución. El equipo del Barak presentó figuras en su nómina como Edward Steele, Stewart Steele, Mark Christopher, Jody Corpus y Franklin Forbes, entre otros. Mientras que los seleccionados presentaron a los hermanos Víctor y Josimar Pereira, Dexter Martínez, Enrique Pájaro y Germán Paredes, entre otros. Fue una jornada de buenas jugadas por parte de ambas novenas, donde al final salieron ganadores los seleccionados. Esta casa periodística de Teleisla Sports dialogó con Josimar Pereira, quien con más detalles nos contó. Aquí en el estadio de softball del centro se tomó la iniciativa por parte de dos líderes deportivos, Mark Christopher y Josimar Pereira, con el aval del presidente de la Liga de Softball de San Andrés. La reactivación del softball, haciendo una prueba piloto, con todos los respectivos protocolos y medidas de bioseguridad. La idea es que ya estamos conviviendo con este virus que es el COVID-19, pero no es quedarnos. La idea es reactivarnos. La idea es nuevamente que el deporte surja con todos los protocolos de bioseguridad. A la misma vez, invitamos a toda la comunidad, a todos los jóvenes, que sigamos la práctica del deporte, pero siempre siguiendo todos los protocolos y medidas de seguridad. Independientemente de que estemos viviendo o estemos conviviendo con este virus, hay que reactivar el deporte y llevándolo a la mejor manera, con toda la bioseguridad del caso, para poder así tener la actividad física, el acondicionamiento físico y la parte deportiva que se necesita. Definitivamente, el softball es un deporte que juega un rol importante en nuestra comunidad.